La maestría de William Perfecto La experiencia de Roberto Balvin La calidad de Ángela Espinosa Y la voz soñadora de Normita Solís Al servicio de nuestro folclore Por el camino que pasas, que bonito tu caminar Acordándote tus penas, que en el pasado tuviste Perdona mi amor ingrato, por el amor que te tuve Sin gratitudes falsos, corazón enamorado Perdona mi amor ingrato, por el amor que te tuve Sin gratitudes falsos, corazón enamorado Con cariño, dedico mis canciones Para el norte, centro y sur de mi querido Perú Por el camino que pasas, que bonito tu caminar Acordándote tus penas, que en el pasado tuviste Perdona mi amor ingrato, por el amor que te tuve Sin gratitudes falsos, corazón enamorado Perdona mi amor ingrato, por el amor que te tuve Sin gratitudes falsos, corazón enamorado Cuando te veo, cuando te veo, no sé qué hacer Cuando caminas, te alocas mal Aún no comprendo cómo perdí Ay amor, si lo vuelve a mí Cuando te veo, no sé qué hacer Cuando caminas, te alocas mal Aún no comprendo cómo perdí Ay amor, si lo vuelve a mí Lúzate, 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 lúzate Ahora Purito Acobamba Y nos vamos a Piscobamba, Pomabamba Y desde el cielo Iluminando el camino de la promotora densa La mamita de Diosorio Palacios ¡Adelante Richard Pala! Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora ¡Ahora sí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Suavecito!